¡No! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Las piedras! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Qué pasó! ¡Es un tornado esto! ¿Qué es esto? ¡Para el televisor hijo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira la vereda! ¡Ay Dios! ¡Ahhh! ¡Ya paró! ¡La vereda! El patio está lleno de cosas No se ve nada, mirá ¡Sí! ¡La vereda está tremendo! ¡No! ¡No! ¡Pero es tremendo! ¡Mirá! ¡Todo blanco! ¡Los árboles! ¡Todo caído! ¡Mirá las ramas! ¡Mmm! ¡No! ¡Mirá las ramas! ¡Mirá las ramas!